hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial hoy voy a jugar ffa pero te digo que en el comentario fijado dejaré un formulario de google durante los primeros 15 minutos desde que este vídeo es publicado quiero premiar a toda la gente que está pendiente del canal que siempre está activa que tiene la campanita activa también para las notificaciones y bueno ya tengo los ganadores pasados en los shorts puedes chequear los shorts o en la página pinceladasgraficas.com también voy a ir actualizando los ganadores allí hoy voy a jugar ffa para ver cómo funciona esta combinación que es medio meta el raptor ya fue balanceado siento que quizás va a ser balanceado otra vez porque quedó muy igual pero las sonicas están haciendo mucho daño y le voy a colocar estos módulos pasivos junto al activo que es el costoso hay una pieza fundamental que me di cuenta que es necesaria al menos en campeón en ffa y es este drone que tiene anti sigilo y aparte de esta habilidad de anti sigilo tiene esto de la counter suppression un 70% suprime al enemigo que te ataca si este es el anti sigilo y acá está otra pieza fundamental por si es un mapa gigante le aplica el efecto bling a los enemigos que te ataquen de 500 metros tengo también por aquí esta pintura que me da un poquito de más durabilidad y espero que esto funcione en ffa porque casi no juego ese modo pero vamos a ver cómo sirve esta es una combinación medio meta déjame tus opiniones y las visto si te parece que está muy chetada y espero que todo el mundo pueda seguir apoyando al canal dando like dejando un emoticón dejando cualquier comentario eso ayuda muchísimo y a todos los que utilizan mi código pinceladas yetena tienda oficial también muchas gracias por allí se viene un sorteo y que vamos a ver que sale aquí un salí de primero no me gusta pero bueno aquí hay uno aquí hay otro esperemos que este no sea un raptor o un cóndor sí es un link pero tiene sonica no link se me puede matar y éste no sé qué es alguien un cóndor la mente y probarle a éste recibir daño no está mal para calentar los módulos y luego ver si puedo matar al rato si es que puedo no ok déjame ver allá que el cóndor está mal herido creo y tengo dos saltos ya no aunque el cóndor va a salir volando vamos a ver a ver si lo mato volando ahí salió más bien más fuerte no 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 listo lo matamos ahí no sé qué nivel era y no me interesa ok hay unos unos cóndor que están pegando tanto pero tanto que yo me sorprendo del daño que hacen pero bueno eso ya es otro tema sí esto no sé ni qué es es un link por lo que veo la música links este porque es el link si tengo chance tengo anti sigilo entonces está fácil destruirlo ok ahora ya matamos a un cóndor y vamos a ver qué podemos hacer si nadie se va creo que uno de esos tiene un con no éste tiene un curry y éste debe ser un dagon o algo así no pero déjame saltar si me lo llevo yo ok no que tío lo dicho es un chenlo uf loco se lo va a llevar este man no me lo lleve yo no asistencia bro asiste jajaja el robo de de kills lo que es una vaina seria esta vaina no esto que es nunca había visto algo así esto es un saltarín verdad ya me sé lo puedo matar antes que me lo robé el otro man uf loco me agarró aquí mal parado déjame saltar si le puedo matar más bien a este yo me interesa bro 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 me interesa el cóndor bueno y es aquí que estuvo bien ah bueno te metiste con el gato equivocado lo que también está aquí voy en primer lugar no me ha dado cuenta realmente no está mal no sé qué es esto tampoco y él este es el segundo no veamos tres no creo que va a sacar titán aquí porque tengo un titán bien malo lo va a ser sincero esto es otro control no esto es un rato ok no ha saltado pero va a saltar aunque este es un un angler no yo voy por el angler y luego voy a intentar matar al 8 vamos a decir lo puedo llevar si me lo lleve eso fue un robo de prácticamente fue un robo de de que no ojo vamos a decir lo mato uf loco este es el papá de la ffa si no sale un cóndor hackeado bueno porque hay unos que te hacen así instant kill de verdad me lo he conseguido porque me puse a jugar esto para hacer un marcador ayer y antes de ayer porque no tenía como ganarme los 1500 puntos 1500 1500 a la vaina o salió atrás con el cóndor aunque jamás y salto y le puedo hacer algo grito ok no sé que no sé que tiene este man atrás o que ya quedó en las están no tienen el luis nos y quedó en las están el día lanzallamas el tienes no sé si es el mismo que me ha atacado antes lo tiene lanzallamas déjame ver que creo que tiene el bailear si no es el charanga con camper y este es un titán ya no este es un titán y este debe debe ser un titán pero no estoy seguro va a guardar los los dos saltos y me va a donar a cualquiera no este es el anime 3 así que me va a donar a este yo creo que por la altura es un titán si por la altura de este pero déjame ver porque él me puede poner la habilidad no no creo que sea un titán pero realmente es un guabana bueno no sé si se van a hacer amigos ahora porque hay unos manas así medio enfermos que se hacen amigos creo que en este caso no en este caso ojalá que utilice la habilidad en contra de él porque me quiere matar un solo golpe si bueno a él me toca intentar matarlo a ver que te dije yo me voy a quedar aquí uff loco me mató no voy a sacar titán para eso no realmente o sea tengo el titán camper también pero no lo voy a sacar realmente este es este es el titán que quedó ahí pero ahorita si me puede hacer instan kill voy a intentar no saltar tan cerca no no me lo llevo el otro voy a intentar no saltar tan cerca sino desde lejos a ver que no me haga la la magia esa para jugar uff esto se me sacó titán bueno yo creo que con titanes si no puedo pelear con esto porque no creo que tenga chance ¿no? pero bueno vamos a ver quizás este es el del cóndor otra vez tengo una nave puede ser que me lance la nave puede ser no sé que se haga este chit es el cóndor otra vez ok pero ahí la bajera había bastante yo creo que es un cóndor como nivel no bueno también porque es nuevo ¿no? pero este cóndor sigue a nivel bajito pero tenía otras armas ¿no? porque el otro tenía lanzallamas y este tenía a ver que tenía ahí no lo veo bro como que se le destruyó las armas no sé si viene con otro cóndor o es el mismo no si viene con otra vaina ahí dame si me lo llevo o ayudo el compita para que se lo lleve el compita se lo llevo ahí el compita se lo llevo y si no me lo llevo yo bro si no se lo quieres llevar me lo llevo yo bro ay 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 cada aquí cada aquí jajaja ni él se va porque piensa que no sé es el que soy no bro yo no tengo nada pa' que win, nada más es para un videíto pero aquí no me puedes hacer daño y si 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 no me puedes hacer daño no 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 si 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 Yo tampoco le puedo hacer daño Ninguno Entonces Vámonos para acá Que aquí si puedo Estoy en el centro de la cúpula Bueno yo creo que esto se acabó Creo que Ya esto se acabó Porque este man no va a pelear Y quizás me dono Y no saco más nada Voy ganando No voy a sacar robot Para distraer a este man Pero ahí se quedó el sin Sin munición Déjame ver si lo voy y me dono ahí con todo No hay más nada que hacer Déjame ver aquí Ok Acá está Ok ya puse una habilidad A ver No no le hago mucho daño realmente Pero él con la habilidad esa quizás me baje la vida Ojo Voy a ponerme el escudo Para que no me baje tanto la vida Yo también hago un poquito de daño con el escudo Es algo mínimo realmente No es que sea mucho Es que como más puedo hacerle frente a este titán No veo otra forma Aquí le puedo hacer un poquito más porque creo que se quedó sin habilidad Ah no ahí quedo con Grian A ver Bueno Ya perdió un arma Ok Yo creo que ya puedo bajar Porque ya perdió un arma Y no hay necesidad de De esconderme tanto ¿Verdad? Ok No bro Ya estás listo Ay no mira Quedo bugeado bro Creo que quedo bugeado Para sacar la partida Bueno Este es el papá de los papás De verdad que He jugado varias partidas Y me he conseguido unos Condos Como te digo Te matan Distant, kill Todo Pero este es el papá de los papás En FFA Me gustó más esto Y bueno De verdad que les queda mostrar esto Por si alguno de ustedes Tienen un Raptor Es una opción muy letal En FFA Me gustó Ok Estamos acá FFA Voy a salir rápidamente Creo que esta partida Va a haber mucha gente chetada Creo yo Pero no lo sé bro Este que tiene Es un inmune Voy a saltar Porque tengo antisigilo Y quiero llevarme Esta kill Como sea Vamos a ver Uf loco Él sabe que escapar Pero Mira como el AK Me jugó bro Lo quiero matar Lo quiero matar Pero vamos a ver Si puedo No asistencia Que bello Bueno Me voy para el carajo Para poder hacer algo Aquí Ya él se Se dio cuenta Que yo me eché Para otro lado Ah loco Me paralizó Imposible Que no pude matarlo Bro Ah Vamos Déjate matar ya Bro Ok Déjame ver Si puedo Robarme esta kill Sabrosa Y aquí este man Tiene un Chen Low Déjame También matarlo Perfecto Uf loco Perfecto Este es el papá El papá De los helados Acá en FFA Esto que tiene Uf loco Creo que tiene algo Con Es un ave Bro Bueno Siempre sale por allí Un tiernito Así Con Un robot Viejito Yo casi no juego FFA Pero no jugaría FFA Si no tuviese algo Más fuerte O sea Siento que Ese robot No es Como Lo esencial No Nada A ver si puedo Cazar a este Chen Low Que se me quede Escapar Uf loco Creo que lo mataron Ya Ya lo mataron No Lo maté yo Lo maté yo Lo maté yo Porque la habilidad Me hizo Ese plus La habilidad Del mismo Bicho Ese que salta Ok Este no se Quiere capturar Allí un rato Yo lo voy a dejar Para que Pelee con La munición Completo Y todo ese Pero No hay rollo Bros Allí acá yo Otra vez El Chen Low Este mandé Ese un dolor En el tercero Cazando a la gente Con ese Chen Low Me imagino Que esa es su técnica Bro Déjame decir Me lo puedo llevar Otra vez yo Para que deje Sacar el Chen Low Ese Ok ¿Dónde está el Chen Low? Se fue pa' carajo ¿No? Ya está Ya está No Se fue pa' carajo Bro Nada Ponerle Este Las están Está fuerte ¿No? Está aguantando Que joder Este bicho Y ahorita seguimos Este terminó Matando al Chen Low ¿No? Bro ¿Por qué me quieres Disparar a mí? No entiendo No joda Los dos tienen Las estampas Lo que veo ¿No? Déjame recargar Allá viene un titán ¿No mames? Ya sacaron un titán Ok Así que me lo llevo Yo bro Se lo llevo Este tipo De ese que tiene La piloto Esa que le da La kill ¿Verdad? Porque no entiendo Cómo carajos Entró una vez En sigilo Este man Se lo lleva Ah Pues su madre No mames Con las asistencias Me largo Me largo ¿Qué saco este? ¿Otro titán? No me quedo poner A pelear contra el titán Porque no va a tener Oportunidad con el titán ¿Sí? Este saque Le doy chance Este tengo chance De matarlo Uff Este man sigue Con el Angle ese ¿No? Qué extraño Que tenga ese angle Así ¿No? Uff Me lo llamo Me lo llamo Otra vez La habilidad No mames Con la habilidad De ese tipo Listo Me lo llevé yo Esa mío Bro Esa mío Yo le bajé Toda la vida Tú no me hiciste Un carajo Ok Voy a saltar Para acá Ok No me voy A precipitar En caer Porque ¿Para qué? Si tengo La ventaja O sea El que Seguir saltando De te a mí Pero Yo tengo La ventaja Asistencia No mames A partir De las asistencias Ok Quedamos una Más Creo No Ya sacamos Otro Tengo que mantener La distancia Para que Él Siga Desgastando Su titán ¿No? Déjame decir La vida Me hace Tanto daño Ok Bueno Ya me toqué Ya pelear Porque me llegó Otro titán Aquí atrás Y no sé Qué puedo hacer Ok Ahí Me mató Está bien Me mató El mismo Titán No lo sé No me di cuenta Pero Se va a llevar Esa kill Que es mía Lastimosamente A menos Que yo salte Aquí Le meto Una robada De kill Pero Había sido En primer lugar Esta partida Fue bastante Complicada A pesar Que no hubo Condor Ni nada Por el estilo A pesar De la ausencia Del Metacondor Ok Vamos a Hacerle daño A esta hermana Aquí Ok Verse A loco Le he fallado Muchísimo No sé Cómo Le he fallado Tanto Pero Le he fallado Muchísimo Aquí Lo mato Aquí Lo mato Le fallé Muchísimo De cerca Esto no puede Ser un titán Verdad Ok Qué carajo Ojos Igual a Esto Vamos a Esperar Que salte Yo tengo Los dos saltos Listos Pero Quiero Que me Persigan Creo Que me Persigan Ok No sé Si Me Me Quería Perseguir Pero Creo Que no Al final Vamos a Ponernos Aquí Porque Él me Quiere Saltar Es Por La Baina De La Habilidad Que Tiene Que Bloquear O sea Por Lo Que Me Do Cuenta Pero Bueno Yo No Tengo Esa Habilidad Ah No Si La Tengo Todos Los Gatos La Tienen Me Imagino No Me Había Dado Cuenta Que Tenía De Grab Todos Esos Cheats Como Nunca Lo Había Usado Bueno Así Creo Que Se Acabó De De Todas Formas Ponerme Aquí Se Acabó Pero Fíjate Que Funciona Excelente De Forma Excelente Creo Yo Que Es Lo Importante Por Si Quiere Jugar FFA Te Puedes Hacer Un Buen Desempeño Aquí No Cuestión Allí De Que Lo Intentes Las Sónicas Van A Ser Nerfeadas Yo Creo Que Si Algo Me Lo Dice Porque Están Haciendo Un Daño Demencial Espero Que Te